Él es Lucas, el cross de mi hermanita Y ella es mi hermanita Y tiene los ojos velados Porque en este video reuní a los 6 mejores tiktokers de México Y tendrá que utilizar sus 5 sentidos para adivinar cuál es Lucas Urquijo ¿Lo logrará? Quédate hasta el final del video para verlo Bueno, comencemos con esto Participante número 1 ¿Qué onda? Soy Eno Orozco y soy el más alto Espero que no se den cuenta por eso Sí, claro Participante número 2 Hola, yo soy Lucas Urquijo y no sabía que yo lo tenía hermanas Número 3 Hola, soy Honduras y soy de Abelardo No, ahora sí Era el revés Ya entendieron, chu Venga acá, número 4 Hola, soy Carlitos y soy amigo de Fede Participante número 5 Yo soy el hijo de Rick Limón y me llamo Baby Rick No, en realidad te llamas bajo Ya, Baby Rick Último participante, número 6 ¿Qué rollo? Soy Millos y soy el más chistoso 100% Yo soy el participante número 7 Y voy a ganar Pero antes de comenzar Dale like a este video Si quieres conocer a alguno de los participantes O alguna de mis hermanitas Hermanita Celeste Frente a ti están los 6 participantes El primer reto consiste en la prueba del olfato Tienes que olerlos porque cada uno tiene su aroma único What the fucker? Ok Sé que nunca has olido a Lucas Pero creo que te lo puedes imaginar, ¿no? ¿Cómo crees que huele? No sé, pues a perfumero Pero crees que huele bien, que huele mal Pues debe de oler bien, ¿no? La última vez parecía que no se bañó en una semana Te paso ese dato Ok, Celeste Te estoy poniendo frente al participante número 1 ¿Huele aquí? No huele nada Huele a perfume de mi abuelito Ok Ok, perfume de abuelito El número 1 El número 2 Acércate un poquito más Ahí Huele a... Huele a... Sí, no sé Huele como a perfume de... De caro Sí Ok Costoso el chico número 2 Vamos con el chico número 3 Ahí Ahí está Huele a... No te acerques mucho, ¿eh? A vainilla No, sí Huele a vainilla, ¿eh? Sí Bien El concursante número 4 Acércate un poquito Celeste aquí Eso Huele a... Es que es un perfume pero raro, ¿no? Huele como a... Pero como dulce, más ácido Sí, dulce 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 Sí, es un chico dulce El número 4 Concursante número 5 Huele a... Huele a... ¿A suavitel? A... Champú de... De pelo Sí Realmente sí Tienes buen olfato, Celeste Último Número 6 Acércate... Ahí ¿Cómo la ves? Cuéntame, ¿a qué huele? Huele a perfume fuerte Fuerte, fuerte ¿Cómo? ¿Cómo de hombre? Sí, macho alto Sí, así Macho Muy bien Lo hiciste bien, Celeste Ahora Tienes que eliminar a un participante Yo creo que al 1 Porque olía al perfume de mi abuelito Entonces no creo que se eche el perfume de abuelito El número 1 Esto no es un perfume de abuelito, ¿eh? Día... Elíminate a día, ¿no? Es perfume de... Me gusta Pero, ¿por qué te pones perfume de abuelito? No es un perfume de abuelito Es muy juventud A ver Creo que tengo 90 años Ahora Celeste, ya hay un participante menos Así que ahora va el reto del tacto Celeste, tendrás que utilizar tus manos para tocar la cara de los participantes Y tendrás que eliminar a uno Buena suerte porque esperemos que no elimines a Luca Comencemos Vamos con el participante número 2 Ok Tiene rulos en el pelo Tiene lentes Ok, le tocó las gafas Es un punto importante porque Luquita siempre usa gafas Pero hay otro participante que también tiene gafas Y se puede confundir porque también tiene el pelo rulos Sí, y además los que usan gafas no usan gafas todos los días Sí, son tontos Y si hoy no se puso gafas Tiene nariz Y tiene un piercing Bueno, vamos con el participante número 3 Bueno, también tiene rulos Pero menos definidos Tiene ceja Y... Está gordito Parece un nugget Tiene gafas Tiene lentes Pero espérense Tiene también el cabello rulo No, espérate Está menos mamado Y... Y sí A ver Participante número 5 Tiene cara de niño El pelo lacio Tiene pelo lacio Pero como medio ondulado Medio ondulado Tiene cejas ¿Qué más? Tiene pues cara, ¿no? No, ni uno Hombros menos también, ¿no? Listo Celeste, ¿a qué participante eliminas? Al 3 Porque tenía mucho músculo Se nota que va todos los días al gym Y no creo que Lucas sea tan musculoso Es como vadecadito, entonces... Ok, participante número 3 Ven Ven ¡Ven! ¿Ves mi culpa comer tantos? No, no Pero es que están buenos No lo vuelvo a querer Están buenos Perdón, perdón, amigo No lo vuelvo a querer ¡Ven! ¡Ven! Luna mide 1 metro 20 Y eso es lo que haremos en este reto Celeste, te diré cuál es la estatura de todos los participantes ¿Podrás adivinar cuál es Lucas? No Está difícil este reto El número 2 mide 1 metro 69 Está mediano, está mediano O sea, estatura mediana Yo mido 1.60 Está casi en mi estatura Siguiente participante El número 4 mide 1.58 ¡Sí! Está chiquito, está chiquito El número 5 mide 1 metro 33 ¿Para giro un dominio? No, no creo que sea la estatura de él ¿Seguro? Lucas es chiquito Pues no tanto, no creo en las fotos No parece que sea chiquito El número 6 mide 1 metro 77 Bro, le bajaste Esperen, esperen Déjanos la voz de Lucas Yo no le vale nada No le vale nada Mire, es chiquitito Míralo, mire Es más chiquito que yo Lo siento Lo siento, creo que Te acaban de eliminar Hola, soy Lucas Hola, parcero No, ya, mi yo ya estoy eliminado Lo siento Está bien, pero ¿cuánto mido? 1.60 Dilo que mido Le bajó más 1.60 Adiós Prefiero irme que no Y te perdió por ardito Celeste, como ya eliminaste un participante Sigamos con la próxima gronda No, 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 espérate Es que uno medía como la estatura del Minion Entonces Uy, ok A ver, Luna ¿Será que le dejamos eliminar a alguien más? Sí ¿A quién eliminas? Al número 5 Uy, número 5, 20 Es Facu Ay, no Con razón uno tenía cara de bebé Exacto, era el número 5 Era Facu Perdón, Facu Tranquila En otro futuro tú hubiera podido Escoger Facu No te estiriste, haz lo tuyo Menos Celeste Solamente quedan dos participantes Que físicamente se parecen un poco Han resistido hasta este momento Y tendrás que decidir quién es Lucas Urquijo Tu cross Pero no me has dicho que tengo que hacer panda Amigos participantes número 4 y número 2 Tendrán que darle un besito en el cachete a Celeste Y bueno, ella decidirá cuál de ustedes dos es Lucas Participante número 2 Lo que hago por amor No sé Ay, qué nervios Participante número 4 Haz lo tuyo ¿Cómo voy a saber por un beso en el cachete quién es Lucas? No importa, pero tendrás que eliminar a uno Esta es la decisión final Uno de los participantes que tienes a cada lado Celeste es Lucas ¿A quién elimina? Al 2 ¿Por qué? Porque el 2, el beso fue un poco tímido y Lucas se lo aseguró Ok, quítate la venda Acabas de eliminar a Lucas, Celeste ¡No! ¡No! ¿Cómo te vas a equivocar? Siempre gano No sabía nada Bravo Así de mal estuvo mi beso Mejor beso a panda entonces Ya, usted no me... Mira Oye, ¿qué está pasando? Lamentablemente te equivocaste Pero creo que es muy difícil adivinar Cómo es tu crush Y ni siquiera conocerlo Entonces lo hiciste muy bien ¡Chócalas, Celeste! Bravo ¡Chócalas, Caputo! ¡Chócalas, Caputo! ¡Chócalas! ¡Chócalas! Y si tú quieres conocer a tu crush alguna vez Dale like Suscríbete Comenta Dale like Cuídate Te quiero Like Bye